Música 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 Karo Hay que trabajar Estamos en el Mega VIP Estamos buscando a la gente más VIP Los más pro que están aquí en este Mega VIP Y por eso mismo vamos a ir a ver Si tienen su moto G5 Música Música ¿Todo bien chiquillos? Aquí vamos gente por favor ¿Qué teléfono tienes tú? Motorola No pues por favor ¿Qué tengo que tener? Nosotros estamos entrevistando a gente VIP Como ustedes ¿Qué teléfono tienen ustedes? Este es el nuevo Moto G De la familia de Motorola Hay que decir que es un teléfono muy rápido Tiene una muy buena cámara Estamos buscando a la gente más VIP Por eso quiero saber ¿Qué teléfono tiene la gente Mega VIP? Motorola A ver ¿Lo tienes? ¿Y también lo tienes? ¿Qué es lo que más te gusta del Moto G5? Bueno, la cámara Cámara frontal, cámara trasera O sea, la posibilidad para trabajar con celos A ver, saqueme una foto Saqueme una foto Ahí para acá, para que se vea la cámara ahí está Oye gallina La producción va a esconder un logo de Motorola Y el que lo encuentre se va a ganar un celular ¿El Moto G5 Plus? Sí, para que sepáis y para que lo digáis a la gente Ya, yo le digo a la gente Aquí está nuestro ganador del equipo Motorola, vamos a hablar con él Oye, lo lograste el mejor ¿Y qué teléfono tenéis? Oye, está con la pantalla rota Sí, lo vamos a votar inmediatamente Porque tienes un teléfono nuevo Felicitaciones, amigo ¿Qué te pasa? Ya, ya, ya ¿Estás ahí enojado? No, me da rabia Porque yo lo busqué todo el rato y lo encontré en Motorola Y lo encontró él y se ganó el teléfono Bueno, que sabes que yo te tengo un regalo Yo te tengo un regalo, un gorro ¿En serio? Sí, con menina Ah, no me queda nada bien Qué bien lo pasamos Lo pasamos filete, comimos rico Y lo más importante que conocimos El Moto G5 Plus que está filete Porque el diseño que cautiva Desempeño sin límites Nos vemos en la próxima fecha Gracias, Motorola ¡Moto! ¡Moto! El nuevo integrante de la familia Moto G ha llegado Prepárate para conocer el nuevo Moto G5 y Moto G5 Plus Tiene un diseño metálico increíble Una pantalla Full HD de 5 y 5,2 pulgadas Lector de huella digital Batería para todo el día Y procesador octa-core que le da mayor velocidad a mi Motorola Nueva familia Moto G Nueva familia Moto G Diseño y cautiva Desempeño sin límites ¡Moto! 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 ¡Moto!